Acabas de crear tu canal de YouTube y necesitas un editor para tus vídeos que sea rápido, seguro, fácil de manejar y gratuito. Sí, gratuito. Pues quédate en el vídeo y te lo cuento. Hola emprendedores, bienvenidos de nuevo al canal de Tus Proyectos desde cero. Como he dicho en la intro, en el tutorial de hoy os voy a enseñar un editor de vídeo que es gratuito y la verdad es que funciona genial. Pero antes de nada, suscríbete si aún no lo has hecho, si no quieres perderte los contenidos que creamos. En este canal hablamos sobre emprendimiento, damos tips, consejos y traemos un montón de herramientas para emprendedores que te pueden servir de ayuda independientemente de que ya tengas tu negocio creado, lo estés creando o estés iniciando un canal de YouTube. Uno de los dilemas que te puedes encontrar si estás comenzando tu canal de YouTube es qué tipo de editor de vídeos utilizar. La verdad es que hay muchos en el mercado, pero sí es cierto que la mayoría no son gratuitos y algunos son un poco incómodos de manejar. Yo hasta el día de hoy he estado utilizando iMovie, que muchos lo conoceréis. Lo que ocurre es que este editor de vídeo es compatible solamente para equipos Mac, que es el ordenador que yo utilizo. Sin embargo, hace unos días me topé con el editor de vídeo que te traigo hoy y bueno, me quedé encantada. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Un editor de vídeo que merezca la pena debe tener una serie de funcionalidades, sobre todo si lo que te quieres dedicar es al mundo de YouTube. Te debe permitir poner tus propios efectos de sonido, tu propia música, subir archivos de vídeo, subir fotografías, debe permitirte hacer cromas, poner portadas y un largo etc. Todo esto y mucho más lo tienes y además en versión gratuita con ClipChamp. Y no solo eso, lo bueno que tiene este editor de vídeo es que no tienes que descargarlo en tu ordenador. Trabajas en él de forma 100% online. Lo único que tienes que hacer es registrarte mediante un correo electrónico de manera totalmente gratuita y comenzar a trabajar. Luego, por supuesto, este editor de vídeo también tiene una versión que es de pago. Pero la versión gratuita no te limita en absoluto porque reúne todas las características que necesitas para poder hacer vídeos con calidad profesional para tu canal. De hecho, el vídeo que estás viendo ahora mismo es el primero que edito con esta herramienta. Ya ves que la calidad es buena y he podido introducir títulos como el título de mi canal, puedo introducir vídeos, puedo introducir fotografías, memes... Ahora lo que voy a hacer es que te voy a enseñar cómo editar un vídeo cortito de una forma muy rápida para que veas lo sencillo que es. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner el buscador ClipChamp. Te dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Entramos. Tienes dos formas de iniciar sesión. Esto, pruébalo gratis. Es porque hay una versión propia. Ya vas a ver que con la versión gratuita vamos a hacer muchísimas cosas. Le das a iniciar sesión y aquí puedes iniciar sesión pues cualquiera de tus cuentas, ya sea de Google, de Facebook, Dropbox, con Microsoft... O bien puedes poner un correo electrónico, que es lo que voy a hacer yo, y crear lo que es una contraseña o usar un enlace en su lugar. Esto quiere decir que cuando le das a iniciar sesión con enlace, nos llega un correo electrónico a nuestra bandeja de entrada con un enlace que tenemos que seguir para poder iniciarlo. Me acaba de llegar a mí ahora mismo. Aquí tenemos el correo. Picamos en el enlace que nos han mandado al correo y automáticamente ya estamos iniciando sesión. Vale, mira, aquí hay una prueba que he estado haciendo yo y, bueno, varias pruebas. Y aquí tienes pues un montón de elementos que puedes utilizar. Puedes empezar con alguna de las plantillas que ves por aquí. O puedes empezar una grabación. Puede grabar lo que es la pantalla de ordenador y utilizar la cámara al mismo tiempo. Únicamente utilizar la cámara o solamente grabar lo que es la pantalla de ordenador. Mira, nosotros nos vamos a venir aquí y le vamos a darle a crear un vídeo y entramos directamente en el editor online, que es este. Y aquí te viene pues todo lo que puedes utilizar aquí en tu multimedia. Pues puedes ir subiendo los archivos que vayas a utilizar. Puedes de nuevo, como te he dicho antes, grabar y crear. La de distintos tipos de grabaciones que puedes hacer. Puedes hacer también de texto a voz nada más. De nuevo las plantillas que tienes un montón. Música y efectos de sonidos que tienes muchísimos que son gratuitos. Aquí tendrías lo que es la música y los efectos. Que puedes ir añadiendo lo que es a la edición de tu vídeo. Porque cuanto más cositas, cuanto más elementos pongamos, más dinámico hacemos nuestro vídeo. Entonces todo esto es bastante interesante. Y luego tenemos también una serie de vídeos de stock que podemos utilizar. Unos son gratuitos, otros no. Imágenes en stock, igualmente. Podemos utilizar un montón de imágenes gratuitas. Como fondos, video frames, etc. Textos, podemos añadir texto a nuestro vídeo. Y podemos poner también lo que son gráficos. Pues fondos, fondo negro, blanco, color sólido. O podemos utilizar lo que son archivos GIF. Que están bastante bien. Y luego el tema de las transiciones. Para hacer transiciones de un vídeo a otro. Y aquí en Kit de Marca pues ya tendrías que pasar lo que es. Puedes subir lo que son tus fuentes, tus colores, tus logotipos. Y ya tendrías que pasar a la versión Pro. Pero mira, vamos a hacer una prueba. Yo me voy a ir a automultimedia y si le das aquí al más. Puede ser bien a arrastrar y soltar archivos. O podemos subirlo desde Dropbox, desde Google Drive, Zoombox. O conectar a Google Fotos o desde el teléfono inclusive. Lo que pasa es que este editor de vídeos en la versión móvil. Yo la he probado. La he estado testeando estos días. Y de momento no merece la pena. Aparte cuando exportamos los vídeos en la versión móvil. Sí que los saca con una marca de agua. Entonces aquí en el ordenador sí, está bastante bien. Y ahora mismo lo vas a comprobar. Venga, vamos a empezar a subir archivos. Yo voy a empezar a elegir archivos que tengo aquí en el ordenador. Ya ves que empieza a cargar. Tenemos que esperar a que esté descargado del todo para poder utilizarlo. Puedes subir tu propia música también que yo lo que hago es que me descargo la música de YouTube. Que ya sé que está libre de derechos de autor y así no voy a tener ningún tipo de problema ni penalización en ninguno de mis vídeos. Y ya una vez estén cargándose los archivos podemos empezar a utilizarlos. Y mientras se carga aquí lo que te dice que tus archivos multimedia no están almacenados en la nube. Que si borras un archivo de origen o cambias de ordenador tus archivos multimedia no estarán disponibles. Pero bueno, eso no es ningún problema. Siempre vas a utilizar el mismo ordenador. No hace falta que actualices lo que sea una versión Pro a una versión de PAP. Vale, vamos a empezar lo que es añadir archivos multimedia a la línea de tiempo. O bien le das al más o lo coges y lo arrastras. Una vez lo tienes aquí, se te abre la parte de aquí arriba un menú. Disposición. Esta es para poner imagen en imagen. Una imagen sobre un vídeo o un vídeo sobre una imagen que es otro que enseñaré ahora después. Aquí puedes lo que es señalar esto y recortar la fotografía. De momento lo vamos a dejar así como está. Volvemos a señalar y tenemos la opción de transformar. Que aquí podemos jugar con la opacidad. Darle mayor opacidad o menor opacidad. Y luego podemos lo que es cambiar el tamaño también. Voltear a derecha e izquierda. Arriba y abajo. Y luego la opción de rotar que está muy bien. Porque en el caso de que crees lo que es un vídeo con el móvil en formato vertical. Pues desde aquí podrías pasarlo a formato horizontal y ya lo tendrías listo para editarlo. En filtros. Tenemos un montón de filtros. Que bueno esto ya te lo dejo a ti para que le vayas echando un vistazo. De momento lo dejamos sin filtros. Y luego en ajustar colores. Aquí podemos jugar con el contraste, la temperatura, la saturación, con la exposición. Con todo lo que queramos. Si le damos a restablecer volvería a valores originales. En fundido. Esto es en caso de que quieras poner un fundido a negro. O bien al inicio del vídeo. O bien a la finalización del vídeo. Y luego en cuanto a la velocidad. Esto es si queremos una velocidad normal del vídeo. Si queremos hacerlo más lento o más rápido. Aquí nos cambiaría la velocidad tanto en el vídeo como en el audio. Porque no los hemos separado. Hay una forma de separar el audio del vídeo que ahora lo verás. Nos vamos a audio. Aquí podemos lo que es aumentar el volumen del clip de audio. O separarlos. Que esta es la opción para separar lo que es la zona de audio de vídeo. Y bueno y así si necesitas tener un poco más de precisión a la hora de editar. Pues te puede servir de ayuda. Una vez hecho el recorrido. Vamos a empezar a editarlo. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Para que veas las cositas que se pueden hacer. Porque al fin y al cabo. Si te dedicas a crear vídeos para YouTube. Pues bueno interesa que sea un vídeo lo más dinámico posible. Para que el usuario tampoco se aburra. Entonces yo tengo aquí unos cuantos elementos. Y algunos más que vamos a ver en el banco de elementos. Que hay dentro de la herramienta. Entonces lo que voy a hacer va a ser. Que hay una parte aquí en la que estoy hablando. Y luego pasa a lo que es grabación en el móvil. Entonces de momento lo que voy a hacer va a ser. Pongo el cursor aquí encima. Corto con las tijeras. Y esta parte la voy a mandar a la papelera. De momento voy a dejar esta parte nada más. Y bueno si quieres ver toda esta zona más ampliada. Le das al más. Vale. Y si puedes editar pues con más. Puedes ver un poquito mejor. O le das al menos y lo hace más chiquitito. Entonces vamos a empezar a añadir elementos. Nos vamos a venir a la zona de aquí. Nos ponemos por ejemplo a la altura de esta línea de tiempo. Bueno este vídeo ya está editado. Entonces yo voy a utilizar otro tipo de elementos. Lo primero que voy a hacer va a ser añadir un texto. Nos venimos en el menú de la izquierda a la zona de texto. Y aquí te vienen pues un montón de tipos de texto. Que puedes ir viéndolos tú y los puedes añadir. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser. Voy a añadir esa parte de texto. Lo ves que la posición aquí. Yo lo voy a ampliar lo máximo posible. Y nos venimos aquí arriba a texto. Cambiamos el título. Y una vez cambiado el título podemos elegir lo que es la fuente. Dejamos esta misma por defecto. No la voy a cambiar. Y luego nos podemos venir lo que es encima. Y hacerlo pues más pequeño. Y adaptarlo lo que es a la zona de tu vídeo. Y ya moverlo pues donde a ti te interese. Luego en cuanto a lo que es el color. Pues nos ponemos aquí. Bueno en transformar es para elegir lo que es el tamaño. Lo mismo que he hecho yo de forma manual. Porque lo puedes hacer de forma manual o con la herramienta. Entonces en cuanto al color. Nos venimos aquí a la zona de colores. Y vamos a elegir para la parte blanca. Un color azul. Y la parte del fondo pues bueno. La vamos a dejar por defecto. Como viene. Nos vamos al fallo. Y el fallo pues lo vamos a dejar con la misma velocidad. Porque hace como un efecto como distorsionado. Y luego en filtros pues lo de siempre. Podemos elegir el tipo de filtro que queremos para este. Podemos elegir no sé uno así. Por ejemplo. Los colores ya lo hemos hecho. Y ya los ajustes de filtro. El grano. La intensidad del filtro. Podemos ajustar lo que es la temperatura del color. Y el fundido. De momento se queda tal que así. Entonces vamos a ver. Vamos a movernos un poquito hacia acá. Para ver la diferencia. Esto lo cortamos un poquito. Y vamos a ver que tal se quedaría. Vale. ¿Has visto? Así es como quedaría. Por cierto. No te lo he dicho. En la parte de aquí. Puedes silenciar lo que es el audio. Y así pues no te entorpeces. Y ahora mismo no lo necesitas. Vale. Eso en cuanto al texto. Vamos a añadir otra parte del multimedia. Y bueno. Hay una zona en la que. En la que se está grabando lo que es el teléfono móvil. Entonces hay una diferencia entre este vídeo y el que voy a poner ahora. Vamos a añadirlo. Y lo que vamos a hacer va a ser poner una transición aquí en medio. Para que no sea tan notorio ese cambio. ¿Lo ves? Que es un contraste muy fuerte. Entonces para eso nos venimos al menú de la izquierda. Le damos a transiciones. Y vamos a coger. Pues no sé. Por ejemplo. Un barrido hacia la derecha. Lo añadimos aquí. Donde pone añadir transición. Y vamos a ver como se quedaría. Aquí lo tenemos. ¿Lo has visto? Ahí está. Bueno. Hay que decir que este primer barrido es el que lleva el vídeo. Y el que nosotros acabamos de añadir. Sería. Vas a verlo ya. Ese es el que lleva el vídeo. Y este es el que hemos añadido. ¿Vale? Una especie de barrido confundido. Entonces. Esta zona de aquí. Lo que vamos a hacer va a ser. Porque no quiero que se vea así. Con toda esta zona negra. Voy a silenciar esta parte de audio también. Y voy a ponerle lo que es un fondo. Pues me voy a venir aquí. A la zona de imágenes. De stock. Voy a coger un fondo cualquiera. Lo voy a arrastrar a la parte de aquí abajo. Con la herramienta de la flechita. Lo estiro. Hasta donde a mí me interese. Y ya. Bueno. Porque por defecto. Me ha cogido la disposición. Si señalo lo que es en el teléfono. En la zona del vídeo mío. En la disposición. Por defecto. Lo tenía aquí en el centro. Pero bueno. Lo que voy a hacer va a ser. Ajustar el tamaño. Si no lo coge todo. Pinchamos. Y podemos estirar aún más. Y luego lo que vamos a hacer va a ser. Nos vamos a ir a. A transformar. Vamos a quitarle toda la opacidad. Y así se quedaría el vídeo. Ya por lo menos. No se quedaría con ese fondo negro. Para darle un poco más de dinamismo al vídeo. Bueno. Tú podrías poner por aquí. Pues una fotografía. Con un fondo. Con una libreta. Un lápiz. Un otro vídeo. Lo que tú quisieras. Vale. Eso por otro lado. Ahora. Más cositas que podemos añadir. Tenemos el texto. Tenemos un. Una imagen sobre imagen. O vídeo sobre imagen. En este caso. Ahora vamos a añadir algún efecto. Si nos vamos a la parte de aquí abajo. Donde dice gráficos. Aquí en Giphy. Si le das a ver más. Pues te viene un montón de. De vídeos. Tipo Gip. Porque puedes añadir. Muy fácilmente. A tu edición. Vamos a añadir uno cualquiera. Por ejemplo este. Y hay una parte. En la que yo estoy hablando. Que a lo mejor me interesa poner algo así. Lo estiro. Hasta donde me interese. Me vengo a la parte de. Lo señalizo. Y entonces me vengo a la zona de disposición. Y le digo que quiero. Quiero ponerlo por ejemplo. Aquí. En la parte de arriba. A la izquierda. Ya me encargo de cogerlo. Estirarlo. Y si quisiese recortarlo. Pues tan fácil como darle a esta herramienta. Y recortarlo hasta donde yo quiera. Le daría al bien. Y ya lo tendría recortado. ¿Qué quieres deshacerlo? Sin ningún problema. Con el teclado de tu ordenador. Command Z. O control Z. Y deshacemos. Vale. Y aquí tendríamos esta especie de GIF. Que saldría. Pues en el momento que nosotros decidiéramos. En el vídeo. Vamos a ver cómo se va quedando. Aquí tenemos el texto y el GIF. Tenemos ese efecto de texto. Vamos a adelantar un poquito más. Y ya entraría lo que es el GIF. Que bueno. El momento más idóneo no es este. Pero es para que veas todo lo que se puede hacer con este editor. Venga. Vamos a seguir haciendo cosas. Vámonos a multimedia. Vamos a poner que es muy interesante añadir lo que son las zonas de los elementos de llamada a la acción. Entonces en cualquier punto del vídeo vamos a elegir uno cualquiera. Yo tengo ya aquí este elemento. Subido a mi zona multimedia. Que como veas es un botón de suscribirse. Interactivo. Es un vídeo realmente. Y bueno. Con un fondo verde. Pues eso lo vamos a solucionar de una forma muy rápida. Lo vas a ver ahora mismo. Ahora mismo se nos ve así. Vale. Entonces lo que vamos a hacer va a ser señalarlo. Nos venimos como siempre a disposición. Le decimos que lo queremos. No sé. Por ejemplo. En la parte de aquí arriba a la izquierda. Y para quitar lo que es el fondo verde. Nos vamos a venir a la zona de filtros. Y vamos a buscar un filtro que se llama pantalla verde. Lo ves. Y ya ha quitado lo que es ese fondo verde. Si lo señalamos. Pues podemos hacerlo como siempre. Tan grande como nosotros queramos. O inclusive recortarlo. Si es lo que nos interesa hacer. Entonces aquí tendríamos ya nuestro elemento de suscripción. ¿Ves? Aquí estaría. Perfecto. Venga. Esta imagen por cierto. Me la agé de Pizzabuy. Que bueno. Es un banco de fotografías, de vídeos, de vectores, de dibujos. Grandísimo. Hay un montón de cosas gratuitas. Vale. Entonces si quieres añadir tus redes sociales. Iconos. Pues de Instagram, de Facebook. De lo que tú quieras. Desde aquí te puedes descargar las imágenes. Y luego tan sencillo como las subes. Como te he enseñado. Y ya está. Y las vas añadiendo. Porque es importante que pongas en el vídeo. Por lo menos al inicio del vídeo. Tus redes sociales. Hablando de redes sociales. Yo tengo aquí preparadas las mías. Entonces bueno. Esto fue una edición que yo preparé. Vamos a ponerla. No sé. Por aquí. Por buscarle algún sitio. Y entonces haríamos lo mismo. Nos vendríamos a disposición. El tamaño. La aumentaríamos. Disposición. Vamos a darle en el centro. Para verlo. Ahora mismo saldría así de chiquitito. Entonces lo que vamos a hacer. Va a ser en disposición. Vamos a decirle que abajo a la izquierda. Que aumente el tamaño. Y si no es suficiente. Nosotros lo cogemos. Estiramos. Y nos lo llevamos hasta donde nos interese. Y ya así quedaría. Vamos a adelantar un poquito más. Así quedaría. Perfecto. Venga. Más cositas que se pueden hacer por aquí. Bueno. Lo de grabar y crear. Ya sabes que. Como te he dicho antes. Puedes grabar la pantalla. Puedes grabar desde una cámara. Pantalla y cámara al mismo tiempo. En fin. Es súper completo. ¿Vale? La herramienta. Es muy completa. Luego puedes añadir por supuesto tu propia música. Puedes traerla aquí a la línea de tiempo. Y con la música. Pues igual. ¿No? Puedes ponerla. Editarla. Puedes independientemente del vídeo. Pues. Lo que es el audio. Aumentarlo. Bajarlo. Puedes hacer todo lo que quieras. Y lo que voy a hacer va a ser. Porque voy a descargar el vídeo. Voy a cortar por aquí. Porque toda esta zona ya. No la voy a utilizar. Ahora te voy a enseñar. Como se haría la descarga. Esto lo mandamos a la papelera. Y se nos quedaría. Pues. Así creo que ahora mismo. No se me olvida nada. Se pueden hacer muchas más cositas. ¿Vale? Pero esto ya lo vas mirando tú. Tranquilamente. Y si tienes cualquier duda. Pues me lo preguntas en los comentarios. Y grabaría un segundo tutorial. Nos vamos a venir aquí. A exportar. En calidad de vídeo. Nos dice ya que se descarga en MP4. Y nosotros vamos a elegir. 1080p HD. Porque ya nos dice aquí. Que este es el formato. Para streaming de vídeo y presentaciones. Tenemos para redes sociales. Y para borradores. Entonces le damos a exportar. En 1080. El formato GIF. Y ya sería la versión de pago. Y aquí lo que empieza ya es. A procesar todo el vídeo. Cuando llegue al 100%. Podremos darle al botón de descargar. También puedes crear un enlace al vídeo. Y bien compartirlo pues con algún amigo, amiga. O con algún compañero de trabajo. Pues si quieres enseñárselo. A ver qué le parece. Y luego puedes subirlo directamente a YouTube. Enviar a TikTok. Puedes guardar en Google Drive. En fin. Puedes hacer todo lo que te viene aquí. Vamos a esperar a que termine de procesarse. Y verás que cuando se haya descargado el vídeo. No se aparece sin marca de agua ni nada. La verdad es que está fenomenal. Ahora lo vas a ver. Ya lo tenemos. Vamos a decirlo que lo guarde en el ordenador. Y aquí tenemos la descarga. Vamos a abrirlo. Vamos a darle al play. Aquí si te das cuenta. Lo primero que aparece es el efecto de las letras que hemos puesto. Bueno, hemos puesto esta. Pero se podría haber puesto otra cualquiera. Vamos a adelantar un poquito más. Voy a bajar el audio del ordenador. Adelantamos un poquito más. Y bueno, aquí tenemos el GIF que hemos introducido. Vale. Vamos a seguir. Para ver todos los elementos que hemos puesto. Vale. Creo que era un poquito más adelante. Por aquí tiene que aparecer la transición que hemos añadido. Esa es la transición que llevaba el vídeo. Y esta es la que hemos introducido. Entonces si seguimos. Aquí aparecen las redes sociales que hemos puesto. Y por aquí tiene que aparecer el call to action. El botón de llamada a la acción. Aquí está. Si no me equivoco va a aparecer ya. Aquí lo tenemos. El botón de suscribir. Perfecto. Y yo creo que eso es todo lo que hemos añadido. Ya ves que es sencillo de utilizar. La recomiendo muchísimo esta herramienta. Bueno, ¿qué te ha parecido el tutorial de hoy? Ya sabes que hacer un vídeo que llame la atención. Es crucial entre otros requisitos. Para mantener la retención de la audiencia. Al igual que el diseño de la miniatura. Por cierto, por aquí te dejo un vídeo. Es súper importante para conseguir que ese usuario. Haga por primera vez clic. Y ve a ese vídeo que tú has grabado. Si te interesa todo esto. Por aquí te dejo un par de vídeos. Que te ayudarán a aumentar la tasa de clic en tu canal. Y que tú consigas más visitas. Hasta el próximo vídeo. Chao.